o no? Ya, presidente, ahora sí. Bien, tenemos quórum, entonces, don Ignacio. Presidente, estamos con quórum. Bien, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Señor secretario. Presidente, no tenemos cuenta para el día de hoy, y en la tabla figura comenzar la discusión en particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre sistema táctico de operación policial, que corresponde al boletín número once mil setecientos cinco guión veinticinco. Para esta sesión, señor presidente, se ha invitado al ministro del interior y seguridad pública, don Rodrigo Delgado, que por razones conocidas, será reemplazado por el señor ministro de defensa, don Baldo Procuriza, que está con nosotros, ahí está, don Baldo. Ahí está don Baldo conectándose. Y el general director de Canavereros de Chile, general Ricardo Yáñez, y el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Héctor Espinosa, quien ha excusado su asistencia por razones de la agenda, y ha decidido en su representación al jefe nacional de gestión estratégica, perfecto, señor Paulo Contreras, que también está con nosotros en el chat. Buenas tardes, señor presidente. Me permite, como cosa previa, presidente. Sí, José Miguel. Lo que pasa, presidente, es que, eh, ya hace varias semanas ya, nos pusimos de acuerdo, además, con el senador Castro, para pedir que un proyecto que duerme en la Comisión de Gobierno Interior, desde el año setemil, desde el año dos mil trece, que fue aprobado por la Cámara de Diputados sobre Seguridad Privada, eh, fuera traído a esta comisión, que es lo que corresponde. Y yo entiendo que eso se pidió en la sala. Yo entiendo de la senadora Vesperin, lo pidió en la sala, pero no, no escuchaba acá que ella ingresaba a esta comisión. Yo entiendo que se pidió en la sala, y se accedió en la sala, senador. Así es. Por lo tanto, la Secretaría del Senado tendría que enviarla acá. Veámoslo, señor secretario, con la Secretaría del Senado, para que ese proyecto llegue a nuestra comisión. Sí, presidente. Así será. Ignacio. Así muy bien. Muy bien. La Secretaría, entonces, senador, hará las gestiones en la Secretaría del Senado, para que se manden los antecedentes a la comisión. Muy bien. ¿Le parece? Don Felipe Kast está pidiendo la palabra, presidente. Ya, eh, senador Kast tiene la palabra. Gracias, presidente. Nos le enviamos una carta con la senadora Marcela Zabat, y con el senador García, y con, eh, la senadora Carmen Gloria Lavera, solicitándole que siempre el juicio que nos parece muy, muy positivo, que podamos tratar este proyecto de stop. Podamos, no sé si en la otra sesión que tengamos la semana, que usted había planteado, tal vez tener dos, eh, no parar la tramitación que estábamos llevando de muy buena manera de, de, de los boletines fundidos que trataban el tema de las usurpaciones, ¿ah? Que la veníamos tramitando con bastante pausa y bastante profundidad, para pedirle, no sé si recibió esa carta, pero se la quería mencionar ahora al inicio de la sesión. Sí, la recibí, señor senador. Sí, la recibí. No hay problema. La, la tengo en mi. Buenísimo. En mi, en mi escritorio. Así que la. bien, entonces, yo no sé si está el señor ministro ahí, no, está sin, sin pantalla. Ministro, para terminar de abrumarlo, está pendiente un proyecto, una comisión mixta, que usted debe presidir sobre el proyecto de transparencia, probidad, etcétera, en carabineros, ¿no? Sí, efectivamente, yo pedí, eh, quería solicitar, eh, señor secretario, que en nombre de la comisión, pudiéramos solicitar a la presidencia del Senado que citara a la comisión mixta, para que se constituya. Porque entiendo que lo, lo cita la, la presidencia del Senado, mientras no haya un presidente, digamos, de, de la comisión. Así es, presidente. Así serán como usted lo solicita. Muy bien. Vamos a pedir, entonces, a la presidencia del Senado que cite a la comisión mixta y se constituya. Bien, algo más, señores senadores, hoy día estamos muy generosos. En todo. Bien, entonces, señor ministro del interior, eh, don, 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 don. Hola, buenas tardes, presidente. Quiero saludar a los senadores, a la, a la, eh, no vemos su pantalla, señor ministro. Tiene un problema de. Y yo lo veo a ustedes. Yo lo veo bien, ministro, yo lo veo bien. Aquí también se ve a presidente. El presidente no me quiere ver. Pero jamás, pues, estimado. Lo veo bien, yo no sé por qué será esto. Y va a ser, como eran colegas, tal vez no lo quiere ver más. No, 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 no. Oiga, presidente, no sé si se mejor ahora apareció. Pero al mundo no es. No, debe ser un, debe ser un problema, un problema mío, entonces, porque no lo veo. Presidente, póngale, presidente, póngale, eh, en el Zoom, el hablante, y así le va a salir. Esta gente, ¿cómo nos enseña cómo funciona esto? No, no me parece esa categoría de hablante, en esta vista de la hablante, eh. Ahí, ahí me veo. Tampoco, pero, pero, démosle nomás, entonces, señor ministro, no, no hay problema. Bueno, quiero saludar a los señores senadores, a la señora senadora, al general director de Carabineros, que está también con su staff, a la subsecretaria de prevención del delito, Caterin Martorell, que nos acompaña aquí, al al subdirector de la PDI, que también está con nosotros, eh, agradecerle, eh, que podamos ver estos proyectos, porque creo que es sin lugar a duda, es la seguridad ciudadana, eh, uno de los mayores bienes jurídicos, eh, requeridos por la sociedad hoy día, y creo que esta propuesta, presidente, que hoy día entiendo vamos a votar artículo por artículo, eh, que va en la línea correcta, en el sentido de generar una condición, eh, de eficiencia de los recursos de la policía, de tal manera de poder, eh, hacer que el esfuerzo que mantenó, la policía hoy día, tienen un, un, un trabajo extraordinariamente complejo, difícil, eh, y por lo tanto, eh, este, este proyecto, eh, crea un sistema que con información precisa y oportuna, permite el despliegue focalizado y coordinado de las fuerzas policiales, la implementación de las tácticas policiales, y además la evaluación, transparencia y seguimiento de esas operaciones. De esta forma, el sistema, eh, a mi juicio, eh, eh, señor presidente, señores senadores, señora senadora, lo que hace es integrar a la lucha en contra de la delincuencia, no solo a las policías, a través de un, de un sistema, sino que también a los municipios, de tal manera de que haya una correlación del esfuerzo del Estado completo para poder entregar, eh, este servicio. Yo quisiera pedirle, presidente, si fuera posible, eh, que le diéramos la palabra a la subsecretaria, que nos acompaña. Bien, eh, señora subsecretaria, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente, saludar por su intermedio a los senadores, senadoras, también al general director de la, de cabineros, y también a su director de la policía de investigación. Bueno, este es un proyecto que ya lo discutimos en general en la comisión, que fue aprobado mayoritariamente en el congreso también, está en su segundo trámite, eh, y que además no tuvo rechazo. El objetivo de este proyecto es que la labor de la, de carabineros sea conocida y tenga un sentido estratégico. Esto comenzó a a realizarse en Chile a través de un programa que se llamaba el ESTAD, y el ESTAD permitió disminuir de manera importante los delitos porque se generaba una acción conjunta de carabineros con el municipio y también con el Ministerio Público para tener mayor presencia en aquellos lugares donde estaban ocurriendo los delitos en los horarios en que esto ocurría, también que, eh, los municipios pudieran tomar decisiones respecto a la situación de infraestructura o situacional y virtual, como por ejemplo, la falta de luminosidad, también, eh, la, muchas veces, eh, la falta de los situerías o las las flexibilidades, y eso permitiera disminuir también, por supuesto, los delitos. Eh, este sistema lamentablemente durante cuatro años se puede funcionar, eh, en esta coordinación con estas tres instituciones, sino solamente dentro de carabineros, y creemos que esta es una una política muy importante, también el día que estamos hablando de la reforma de la policía, eh, esta es una política muy importante y que no puede quedar solamente sujeto a un programa, un gobierno de turnos, sino que tiene que ser una política de Estado, ¿y por qué? Porque se enfoca precisamente en la estrategia preventiva que pueden realizar nuestras policías. Eh, es un proyecto bastante simple, eh, con pocos artículos, pero la verdad que genera una importante innovación en materia, en materia de prevención del delito, eh, vuelvo a insistir en este rol de inteligencia preventiva, hoy día carabinero cuando sale a la calle lleva su boca a esa circunstancia, y en esa hoja vienen establecidos los lugares en que ocurren los delitos para que esa circulación de carabineros esté en esos lugares, eh, se hace una coordinación con la, con el Ministerio Público para establecerse bandas operando en esos lugares, el Ministerio Público también solicita ayuda y también se compromete, y quiero decir que a través de este programa se han generado un número importante de compromisos, y estos compromisos luego son conocidos, porque así lo establece el proyecto de ley, por el Consejo, eh, de Seguridad Comunal, y esto es muy importante porque se transparenta las metas y la información a los Consejos de Seguridad Comunal que también tienen una participación de muchas otras instituciones, y sobre todo participación del COSOC, es decir, de la sociedad civil. Creemos que es muy importante poder legislar en esta materia porque es una decisión de Estado, y que además va en la línea de la reforma de Carabineros, precisamente en su labor redentina. Gracias, Cristina. Bueno, muchas gracias, señora subsecretaria. Ofrezco la palabra, si algún señor senador, eh, don José Miguel Insurza, señor senador. Micrófono, José Miguel. Este proyecto en realidad no es un proyecto controvertido en su contenido. discutir en su comisión, yo hice ver y creo que algún otro senador, no sé si usted es el señor presidente o algún senador, coincidió conmigo que estas materias eran temas que podrían haber sido tratadas perfectamente en un programa del Ministerio de Seguridad Pública, sin necesidad de hacerlo aprobar por el Congreso. Entiendo las razones que hubieron para hacerlo, para hacerlo de otra manera, pero en su contenido es un programa interesante de financiación de todo, de funcionamiento, de relación con la comunidad, y de búsqueda de una mayor difusión de los objetivos, políticas, de seguridad que se persigue, el conocimiento de las personas, etcétera. Y como tal fue aprobado hace poco en general en la sala, no sé por qué se llamó tanto en pasar la sala en realidad, y ahora hay algunas indicaciones que son muy breves, yo leí de estas indicaciones y no tengo expresiones que formular. Por lo tanto, de manera absolutamente, nuevamente, no controversial, yo apruebo las indicaciones que se han presentado. Efectivamente, muchas gracias, señor senador. Efectivamente, señor ministro y señora subsecretaria y el general director y las autoridades que nos acompañan. En su momento discutimos en la comisión de que probablemente esta materia era propia de la potestad reglamentaria del presidente de la república, sin necesidad de ley. Pero, en fin, estamos en esto, y yo creo que hubo acuerdo, y si alguien más quisiera hablar, pedir la palabra, y si no, derechamente, yo le pediría al señor secretario, entonces, que vayamos a la al articulado correspondiente y para despachar el proyecto. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Si usted me lo permite, la secretaría va a compartir con las con sus señorías un comparado que se confeccionó para estos efectos. Hay que dirigirse entonces a la página cuatro de este comparado. Muy bien. Señor presidente, a este proyecto de ley se ha formulado una sola indicación del ejecutivo que incide en el artículo tercero del proyecto de ley aprobado en general por el Senado. Una sola cuestión, señor presidente, si me permite una duda que tiene la secretaría, porque al parecer habría sido mal formulado la indicación por el ejecutivo, en el entendido que el ejecutivo propone incorporar nuevos incisos séptimo, octavo y noveno a este artículo tercero, pero este artículo tercero ya tiene un inciso séptimo que versa sobre los mismos asuntos que a que se refieren los incisos que el ejecutivo propone. Entonces la pregunta es si es que tal vez el propósito del ejecutivo es reemplazar este inciso séptimo actual del artículo tercero por los incisos que se vienen consultando en la indicación número uno que sus señorías tienen a la vista ahí en la página cuatro del comparado. Bueno, yo entiendo, señor secretario, que este este inciso no se aprobó en general en la en la sala por falta de quórum. Así es, presidente. Claro, entonces, técnicamente, este este habría que reponer la totalidad de esto y entiendo que se comprende en la indicación del presidente. Eso es presidente, tal cual. Perfecto, presidente. Muy bien, entonces, señor ministro. No, presidente, lo que usted ha planteado es lo correcto, es para retrasarlo, por lo tanto, se incluye completamente la indicación. Ahora, yo entiendo que eso no se aprobó por falta de quórum simplemente porque en su momento no probablemente algunos senadores tuvieron algún inconveniente, pero no por falta de voluntad de aprobarlo, de tal manera que creo que no deberíamos tener problema en este en en esta indicación. Así es. A mí me parece bien y y francamente no recordaba lo visto en la sala, entonces probablemente yo fue uno de los que tuvo el inconveniente al cual usted se refiere en ese momento. A mí me parece bien, yo lo apruebo. Gracias. Tal cual, como dice muy bien señor senador Insulza, no es que haya habido senadores que estaban en contra, sino que por una razón técnica, no me pregunte de la de las cosas telemáticas de hoy día, estas cosas modernas, pareciera que alguien no estuvo y esa fue la razón. Ahora, una consulta. Esta indicación es exactamente igual a este artículo, a este inciso que no se incorporó. Sí, si pudiera darle a nuestro asesor la palabra, presidente, si fuera presidente. Sí, por supuesto. Presidente, primero que todos saludaran a los miembros de la comisión. Por el medio, así presenta la comisión, presidente, que la indicación, si bien no es exactamente igual a la indicación que puede rechazar por falta de jódulo en la sala, buscar a la mujer con alguna, básicamente tratando de perfeccionar la redacción y separando en tres aspectos que son los que tratan. Lo primero, como pueden ver en el inciso séptimo que se propone, se busca determinar las materias que puedan poner en peligro el éxito de los acuerdos adoptados o de la función preventiva policial. En el inciso octavo que se propone, luego, se señala que el carabinero de Chile, ¿no cierto?, tiene que, después de haber celebrado las sesiones del stop, informar a los consejos comunales de seguridad pública, efectivo de territorio policial, los acuerdos que se hayan alcanzado en las sesiones. Seguirán incorporar la información, otra información, ¿no cierto?, que fuese relevante para los fines de prevención de territorio local. Finalmente, presidente, se señala que en ningún caso se podrá informar sobre materias que estén sujetas a reserva de investigación de conformidad con el artículo 182 del Código Procesal Penal o de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales. Esto se hizo de esta manera, presidente, por básicamente, por dos motivos. Uno, un perfeccionamiento de la redacción, pero también para poder separar en el inciso final las materias que son propiamente de poros calificados de aquellas que no lo son y que estaban en la redacción original juntas. De manera que buscamos una redacción más precisa y también una mejor precisión y una mejor técnica legislativa respecto también las materias que son propias de poros y aquellas que no. Muy bien, una consulta en la práctica. No sé si tiene información la señora subsecretaria de cuán efectivo funcionan los consejos comunales de seguridad. En todas las comunas están establecidos funcionan o no funcionan. Se lo pregunto porque yo, bueno, yo fui alcalde, entonces el tema lo lo viví. ¿Y lo formó o no lo formó cuando era alcalde? Lo formé, pero yo tenía la impresión de que no en todos los municipios funcionaba este Consejo Comunal de Seguridad. Entonces, no sé si está en el papel o si efectivamente funciona. Entonces, ¿cuál es la realidad? Si es que se tiene alguna información. Yo, presidente, no voy a dejarle a la subsecretaria que pueda entregar la información técnica de cuántos son los municipios que tienen formados. Pero esto depende mucho de cada uno de las instituciones. Y si a este organismo de participación se le da una labor, una responsabilidad en temas de seguridad, yo creo que sin lugar a duda los alcaldes van a formar. En la medida que estos organismos estén solamente en el papel y no tengan funciones, presidente, bueno, hay muchas autoridades, me tocó en algún ministerio, que no lo forman. Pero yo creo que, y hoy ha pedido a la subsecretaria que nos pueda entregar la información, yo creo que a lo que existe hoy día, a la legal y una función tan importante como esta, no me cae duda que los que no lo hayan formado lo van a hacer. Muchas gracias, ministro. Presidente, la verdad es que ha sido bien complejo, sobre todo en zonas rurales. Lo que ha ocurrido con los consejos, bueno, hay comunicación, de hecho, incluso es causal de notar la verdadera de no constituir el consejo. Pero, lamentablemente, y esto es algo que debe perfeccionarse, la participación de las instituciones en el consejo ha sido muy baja. La única institución que tiene una participación por sobre el 95% es para gabineros, pero nos ocurre, por ejemplo, con el Ministerio Público, que quienes concurren al consejo, muchas veces no son quienes toman las decisiones. Y eso genera una situación muy compleja para los alcaldes. Entonces, a nosotros entregarles los acuerdos, que es parte de lo que se está recomiendo el día, de esta norma de quórum, estamos dándole una guía también al consejo. Y en este proyecto de ley se establece la obligatoriedad de las instituciones de participar. Lamentablemente, la ley orgánica constitucional de municipalidad nos quedó establecida esa obligatoriedad de las instituciones de participar en los consejos comunales, sí, por supuesto, del alcalde y del liderazgo. Y lo otro que ocurre es que en muchas comunas, los alcaldes sostienen que celebrar un consejo al mes es demasiado para la gestión de ellos, o para poder que, o sea, y nosotros presentamos un proyecto de ley, ya que está en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados perfeccionando la normativa del consejo de seguridad. Pero una de las innovaciones importantes que tiene este proyecto es que precisamente le lleva los acuerdos a los consejos de seguridad comunal para que sean conocidos por todas las instituciones y también por la comunidad. De hecho, solamente el año 2020, y pese a la pandemia, se realizaron 206 sesiones y que han generado 800 compromisos. Y esos compromisos son conocidos por la comunidad a través del consejo de seguridad comunal. Están todos los consejos constituidos, pero no todos tienen plan comunal de seguridad pública, que es súper importante y es parte de las labores del consejo. Y una de las cosas que más recientes de los alcaldes es la real participación de las instituciones dentro de este consejo de seguridad comunal. Y eso lo estamos reforzando a través de un proyecto de ley que está en la Comisión de Seguridad de la Cámara. Muy bien. Le ofrezco la palabra a los señores senadores. ¿Hay alguna consulta al respecto sobre la indicación del Ejecutivo? No. Entonces, señor secretario, lo colocamos en votación. Perfecto, presidente. El señor presidente somete a votación indicación número uno de su excelencia, presidente de la república, que propone incorporar los siguientes incisos séptimo, octavo y noveno nuevos en el artículo tercero del proyecto de ley aprobado en general por el Senado. Los incisos dicen lo siguiente. Al finalizar la sesión, se deberán determinar aquellas materias que pueden poner en peligro el éxito de los acuerdos adoptados o de la función preventiva policial. Carabineros de Chile, dentro de los cinco días a ver el siguiente de celebrar las dichas estaciones, informará a los consejos comunales de seguridad pública del respectivo territorio policial, los acuerdos alcanzados en estas, debiendo incorporar cualquier otra información que estime relevante para la prevención del delito a nivel local. En ningún caso se podrá informar sobre materias que estén sujetas a reserva de investigación de conformidad con el artículo ciento ochenta y dos del código procesal penal o según lo dispuesto a la ley número diecinueve mil seiscientos veinte ocho. Senador, señor Castro. A favor. Senador, señor Insulza. Senador, señor Insulza. A favor, perdón, a favor, está el micrófono apagado, a favor. Gracias, senador. Senador, señor Quintana. Presidente, secretario, un minuto, yo creo que estas materias no requieren ley, creo que el gobierno tiene suficientes herramientas para por la vía administrativa, eh, implementar muchas de estas tareas que son de coordinación, no obstante, creo que hay cosas que 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 sirven, que ayudan, creo que lo que en este caso lo que abunda no daña, reitero en este caso, pero sí me llama la atención algo, o sea, me parece muy bien que el que el gobierno hoy día está empeñado en fortalecer el tema comunal, creo que la gran apuesta en prevención sin lugar a duda viene el territorio, porque ahí es donde se conocen los casos, los riesgos, la vulnerabilidad, ¿no es cierto?, de determinado barrio, pero eso se contrasta con, yo recuerdo perfectamente, los colegas deben acordarse también, lo que fue la discusión de presupuesto nuestra el año dos mil dieciocho para el presupuesto dos mil diecinueve, donde se discutió mucho en sala y en las subcomisiones respectivas, dado el recorte que el gobierno le hizo en ese momento hasta a este programa, y a esta ley vigente, por lo tanto, el que exista una ley, que entiendo bien en la Cámara, que fortalezca a los consejos comunales, dadas las pocas atribuciones que la ley actual les confiere, me parece que también es alentador y lo vamos a examinar en su mérito. Con todo, voto a favor de la explicación. Senadora, señora Zabat, no se encuentra. Sí, acá estoy. La saludo, señora Zabat, qué bueno. Señora, señora Zabat, entonces. Estoy conectada hace un rato, secretario, a favor, por cierto. Señor presidente. A favor. Subpresidente, el resultado de la votación es cinco por cero. Muy bien, aprobada la indicación. Es la única indicación, señor secretario, ¿no? La única indicación, subpresidente, por lo tanto, el proyecto que ha despachado en particular. Muy bien, despachado el proyecto en particular. ¿Alguna otra materia, señor ministro, señora subsecretaria, señoras senadoras y senadores? No por hoy, señor presidente. ¿Presidente? Sí. Presidente, un tema interno de organización de la de la comisión. Yo entiendo que usted había dispuesto de que nos contactaran, no sé si la secretaría o quién, para los efectos de ver cuál es la disposición que todos tenemos de tiempo. Sabe que recién hace cinco minutos terminó la la sesión de sala especial. Esto va a ser dinámico, en fin, y ahora un poco minutos más tenemos la otra sesión. Entonces, por lo menos conmigo nadie hablaba. Quiero simplemente señalarlo, dado que usted había puesto eso. Presidente, si me permite. Sí, señor secretario. El senador señor Quintana tal vez recordará que en la última sesión, el día miércoles, usted había manifestado su su disponibilidad para tener sesiones de seguridad pública los días miércoles de doce, treinta, catorce horas. Señaló que no tenía inconveniente en ese horario. Entonces, en esa tesis, estuvimos revisando las posibilidades de los parlamentarios. El senador Felipe Casas también manifestó su su posibilidad en doce, treinta, catorce horas. La asesora, la senadora señora Zabat, nos comentó que tampoco tenía problemas en ese horario. El senador don Francisco Cuenchumilla también está en esa posibilidad, pero teníamos inconveniente con el senador señor Insulza, que en ese horario tenía la la comisión de gobierno. Y y entonces le hicimos presente esta situación al presidente de la comisión y la idea del presidente al citar originalmente se citó de doce, treinta, catorce horas, pero luego por la sesión especial se tuvo que cambiar el horario de quince a dieciséis, que es el que estamos en este momento, pero la idea del presidente de la comisión era en realidad poder conversar este punto y no imponer desde luego un horario definitivo. Presidente, José Miguel. Nosotros tenemos que determinar bien en la comisión de gobierno interior que estábamos, estamos funcionando en realidad dos veces a la semana, en la misma hora, dos, treinta, dos de la tarde. Y yo quiero que todavía no he podido conversar con el senador Bianchi, que es el nuevo presidente de la comisión, si vamos a mantener esto. A mí la verdad es que me convendría más, me convendría más que fuera el martes de doce, treinta, catorce horas, y eso ya estaríamos, si eso fuera posible, ningún problema. Pero, porque ya no estoy en defensa, antes me chocaba con defensa. Pero presidente, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Si usted me da solamente el día de hoy y mañana para ver con el senador Bianchi, yo le doy mi asentimiento. Bueno, le damos entonces un plazo al senador Insulsa y resolvemos después conversando, ¿les parece? Muy bien, muchas gracias, señor ministro del interior, y señora subsecretaria, y asesores, directivos, al señor general director de carabinero, a todas las autoridades que nos han acompañado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión. A la señora senadora, un gusto de ver, verdad, de nuevo. Muy bien. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. La 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 Gracias por ver el video.